Aquí un Sikorsky de transporte, CH-53. La imagen lo dice todo. 60 aniversario del Estado de Israel, estamos en una base de la Fuerza Aérea abierta para visita del público general en este Día de la Independencia. Lo que sucede al día de ayer, que fue el Memorial Day, el Día de la Recordación, o Yoma Sikarón, como se dice en hebreo, en recordación justamente de los 22.700 soldados que cayeron en defensa del país en todas sus guerras históricas modernas. Esta es naturalmente la fuerza dentro del ejército que ha tenido menos bajas en su historia. La más eficiente y la más superior a nivel mundial en términos comparativos. Los ejércitos árabes en materia aérea fueron siempre sensiblemente superados. Aniquilados prácticamente. Aquí estamos viendo aviones históricos ya fuera de uso, como exhibición. Skyhawk. A4. Todavía quedan varios en servicio en la Fuerza Aérea Argentina. Nuevamente F-16. Y aquí los F-4, los famosos Phantom de la Guerra del 73. Día de la Fuerza Aérea Argentina. ¡Gracias! 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 no tripulado. Searcher. Searcher MK2. Searcher. 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 Searcher.